Hola chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo con Álvaro Trujillo, Aipel Porteo y bien lo hagamos, que vamos a hablar sobre el juego de la gana, al que todos hemos jugado con el juego de la gana, a que todos hemos jugado con el juego de la gana, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros colegas, jugando en el ladito a ver si hay que matar. Este juego se llama, técnicamente, Epocratismo, y comenzó en la antigua Valencia a 100.000 de años. Un ejemplo es el poeta Homero, el cual nombraba y encendaba este juego como una apuesta entre Fasón y Hércules. Por otro lado, el escritor Sestri también relataba este juego en la versión original de Enrique Quince. Por otro lado, los romanos también jugaban con lo que no ves de quitar piedras o quitar los pansemanos. En una revista prescripiosa como es en Actu, se realizó un estudio que demostraba el ángulo perfecto para lanzar la piedra y que no se debían bajar los 45 grados entre la piedra y el agua. El ángulo perfecto se llama ángulo mágico y es de unidad grande. Otros ejemplos de esta técnica son las que utilizaban los que los sacieron caballos en la área, utilizando la destinación del cañón para que la pala se desplazase botando por el agua y así poder alcanzar a los enemigos a mayor obstante. Esta técnica se denominaba mi corte. Este juego tradicional de la gana es muy sencillo. Tenemos que buscar un lado, de mayor o menor de vida, no importa, y en este buscar piedras. Las piedras pueden ser bien caminadas, para que así puedan rodar por el agua abajo. Porque si es muy grande, muy pesada, se puede incluir. Entonces, buscaremos una piedra blanca. Colocaremos cerca de la vida y inclinaremos nuestro cuerpo y lanzaremos la piedra lo más baja posible, para que de esta manera coja la inercia de ir al desvalamiento del agua en vez de un piso. Porque si lanzamos desde arriba, la piedra es fonte. Cuanto más plana y más abajo la nacemos, mayor boceta la piedra. Por lo que la piedra, si es plana, no podemos lanzarla así, digamos que es la zarraza. Esto es considerado un poco temporal y tiene el récord libre, un inglés llamado por este aire, en el que analizó la increíble marca de 88 puntos. Como ha explicado ya Diego como se joda, vamos a explicar la primera variante que hemos escogido. Si normalmente para tirar la piedra nos ponemos cerca de la orilla, esta variante consistirá en poner una marca 5 o 10 metros detrás y lanzar la piedra detrás de la orilla. Y ahora mismo nos vamos a explicar la segunda variante que hemos escogido. En la segunda variante, maricaremos una panza de lanchamiento, ¿vale? Detrás un poco detrás de la orilla, consistirá en ir avanzando lo más lejos posible, cuando habrá un juez o un árbitro que esté en una lancha o una piragua y él decidirá que es el que más lejos ha ayudado con la piedra. Tenemos dos más lejos para ahí. Ahora, para demostrar los puntos de su bala rana, nos vamos a entrar a la laguna de Campillo, donde se va a pasar a Madrid. Os traeis un lago amplio, donde podéis realizar. Vamos. ¿Qué pasa chavales? Pues ya estamos aquí en la laguna de Campillo, de arriba hacia Madrid. Y ahora os vamos a mostrar las diferentes piedras que hemos escogido. Y un ejemplo de una piedra que no se debe tirar sería, por ejemplo, esta, que es muy gorda, y a la hora de lanzarla lo único que hace es surgirse, no puede hacer ninguna rana. El ejemplo de las piedras que se deben cubrir, tienen que ser planitas, ¿vale? Que no sean más grandes las palmas de la mano, que sean muy reducitas, para con las lances, justo que la mayor superficie plana, haga rebotar, ¿vale? Ahora, a continuación, vamos ya a jugar, y vamos a hacer dos tiros cada uno, y a ver quién consigue hacer más rebotes, ¿vale? Vamos a ir, chicos. Ahora, vamos a ir, chicos. Bueno, ahora vamos a introducir la variante que hemos escogido, que es tirar 4 o 5 metros Ahora vamos a tirar más lejos de la orilla, ahora vamos a tirar un poquito más lejos, lo cual requiere un poquito más de técnica Así que vamos a tirar ¿Qué te pasa? Bueno, que se va a empatar, vamos a jugar ahora, a ver quién consigue avanzar la piedra Para ello, vamos por la marca de avancementos que hemos hecho antes y a ver quién es el que consigue avanzar más de por la pedra. ¡Vamos, ayúchitos! Voy yo primero. ¡Vamos, ayúchitos! Pues esto ha sido todo. Aquí hemos venido a pasar un buen rato. No ha habido para el final. Os queda empate. Muchas gracias por habernos visto y nos vemos el siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!